Se conoció en primeras horas de la mañana, según un escueto comunicado del primer ministro de Haití, Claude Joseph, que el presidente de facto, Jovanel Moïse, habría sido asesinado en su domicilio particular en horas de la madrugada. Y según el propio comunicado, bueno, se habría tratado de un grupo de personas que habrían ingresado al domicilio, presuntamente hablando español. No se dan mayores indicios ni detalles de esta afirmación y de qué podría implicar. Pero bueno, por supuesto, este magnicidio conmueve profundamente a la sociedad haitiana. No es un secreto para nadie, que prácticamente todos los sectores de la sociedad civil venían ya hace tiempo movilizándose, exigiendo la dimisión del presidente de facto, Jovanel Moïse. Recordemos que su mandato presidencial había expirado el día 7 de febrero y que también el propio parlamento había sido cerrado en enero del año 2020. Para bien, por supuesto, que la sociedad civil, los sectores organizados del país, estaban buscando y procurando una transición pacífica hacia un gobierno de tipo democrático y que, por supuesto, ningún sector políticamente organizado ha salido a reivindicar, ni mucho menos convalidar una operación de este tipo que, creemos, puede ser realmente muy, muy, muy beneficiosa para los sectores que vienen induciendo una estrategia de caos en todo el país. Recordemos también que Haití viene siendo gravemente afectado por la existencia de al menos 77 bandas armadas de diferentes sectores delincuenciales fuertemente asociados al poder político. Así que, bueno, por supuesto, una de las hipótesis en danza en este momento tiene que ver con si alguno de estos sectores que han sido armados y financiados por el propio poder político y que han ido ganando en autonomía no podría haberse revelado contra el propio poder cometiendo alguna operación de estas características. Sin embargo, hasta el momento hay que ser muy prudentes, la información es realmente escasa y, bueno, por supuesto, estaremos pendientes para difundirla y analizarla en las horas por venir.